preocupa bastante a la sociedad y es el tema de las acusaciones y las supuestas investigaciones Rosalba Ramos. ¿Por qué preocupa mucho? Porque, ¿cuál es el objetivo de la Fiscalía? La Fiscalía es la esperanza del pueblo para que los casos se lleven a cabo, para disminuir la corrupción, para que haya una investigación de cualquier tipo de caso. O sea, es el ente intermediario, por decirlo de una manera sencilla, entre la ciudadanía y la justicia. Y si ese ente, en un importante situal, como el Distrito Nacional, tiene cuestionamientos de un caso súper importante, como es el caso de César el Abusador, de compras y contrataciones, y quién sabe cuántas otras cosas más habrían cuestionamientos. Entonces la gente, vamos a esperar, ojalá eso sea falso, ojalá sea un error, lo que a veces uno quiere pensar, pero obviamente en muchos casos no. Entonces uno tiene como expectativas negativas, porque ya la Fiscalía de la República Dominicana, el Ministerio Público de la República Dominicana ha fallado bastante, falló bastante. Entonces, ¿qué uno piensa? Ah, pero espérate, entonces si esto es así, que la fiscal del Distrito Nacional está involucrada en asociación, en complicidad, en algunas cosas. Entonces, ¿cómo en San Pedro de Macorís, con las mujeres, las tres mujeres que mataron sus maridos, que salieron de la cárcel antes de tiempo? Entonces hubo complicidad. Y así complicidad en muchísimos otros casos, que no adelantan, que no procesan. Y así con Juan, el que está preso, que tiene dos años preso, pero le cantaron dos, digo Juan, no recuerdo el nombre, una medida de coerción de tres meses de prisión y tiene dos años preso. Entonces tú dices, no, pero la Fiscalía no sirve, no se puede confiar. Entonces, esto de verdad da un gran desaliento. Yo estoy desalentado con este caso de Rosalba Ramos, el Distrito Nacional. Vamos a ver, porque todavía no es culpable de nada. Se está investigando, José Pedro. Bueno, sí, con respecto a ese caso, la Fiscal Rosalba Ramos, la Fiscalía del Distrito Nacional, ella dice que se siente acorralada para que renuncie. Esto es serio, no porque, por la de los procesos que hay de investigación, de casos de supuestos hechos de corrupción. Dice ella, me están acorralando, me están orillando para que renuncie, pero no lo haré. Intimé ayer al inspector Manuel Medina para que en el plazo franco, que vence el jueves, me entregue las pruebas por las cuales, de oficio, me investiga para defender, me ha dicho ella. Con esa determinación, habló la Fiscal Rosalba Ramos al responder preguntas de los representantes de medios que le entrevistaron en su despacho en torno a la controversia que ha alterado la armonía entre una parte del Ministerio Público. Lo que pasa es que esta Fiscal, tengo entendido, Rosalba Ramos, también se abrió, eso no tiene nada que ver quizás con el caso en cuestión, pero se abrió muchos frentes, Javier, yo recuerdo, incluso hubo una de, usted recuerda cuando Miriam Germán Brito, que ahora es la Procuradora General de la República, estaba aspirando para un puesto, no sé si era en el Consejo Nacional de la Magistratura, no recuerdo qué órgano, la idea es que entre el Jean Alain, recuerde usted, le hicieron pasar un más rato en aquella ocasión, entonces cuando se dio ese proceso, se le acusó a Jean Alain de haber de violencia. Ella estaba en el Consejo Nacional, pero era para ir a la Suprema Corte de Justicia. Exactamente, era para la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí, exacto, exacto. Todo eso pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura. En la entrevista, ahí. Exacto. Con el Presidente, en frente de ella, el Procurador y los legisladores. Y los que pertenecen al Consejo. Todo, todo lo mismo. Que, que, disculpe para que usted siga, siempre se ha dicho de Jean Alain, pero el Presidente estaba ahí y el Consejo Nacional de la Magistratura estaba ahí, o sea, senadores, el senador, diputado, entre otros. Ahí estaba Josefa, ahí estaba Paliza, ahí estaba Danilo, ahí estaba Jean Alain, estaba el Presidente de la, de la Suprema. Sí, claro. Creo que en ese momento, bueno, todavía el que está actual, Luis Henry Molina. Sí. Bueno, la idea es que cuando pasó esa situación, recuerde usted que Jean Alain tuvo que emitir un comunicado de manera pública, pidiendo excusas y si había pasado cualquier situación. Sí, pero unas excusas no válidas. Exacto. Porque era como, bueno, si he ofendido, pero seguimos los procedimientos y que bla, bla, bla. O sea, fue una excusa. Es como yo decir, es como te empujo y yo, ah, disculpa, pero tú estabas en el medio. Exacto. Disculpame, pero era que tú estabas mal parado. Entonces, esa fiscal, José Alba Ramos, cuando se le cuestionó en aquel entonces, que si había abuso de poder y esta, que ella dijo que no, que eso era un parte del proceso. Ella como que minimizó ese incidente. La situación. Exactamente, lo minimizó. Sí. Entonces, por ahí vienen las cosas. Ahora, resulta que el caso de ella, entonces, es una violación. Exacto. Sí. Hay una violación de género y esa cosa. En ese caso, lo que ella habla es de acoso laboral. Ahora. Ahora. Pero en aquella ocasión, cuando le pasó a Mire Germán, esos eran procesos normales. Porque hoy ya en online, ella defiende, ya en online, el procurador hizo lo que tenía que hacer. Y por ahí vienen las cosas. Y todo eso. Yo creo que finalmente esta fiscal no la va a pasar muy bien. Y además, ella ya, ella no va a renunciar. Ok, ella no va a renunciar. No, está bien. Porque quizás con esto busca no victimizarse, pudiéramos decir, de ese punto de vista. Victimizar ella está, es lo que nos quieren culparse. No, exacto. Si ella renuncia, se inculparía. Exacto. Entonces, ella le va a dar, como se dice, razón. Y eso está bien. No, pero, exacto. Eso está bien, que no renuncie. Porque yo estoy de acuerdo con que no renuncie en este momento. Vamos a, vamos a verificar. Pero si la destituyen, que supuesta falta de grado. No, no, fatal. Se complica la razón. Pero, pero no, hay que demostrar. Hay que demostrar porque no se puede. Aquí no queremos injusticia con nadie. Absolutamente con nadie. Injusticia, nunca. Que, que fulano era malo. Bueno, no, vamos a probar que era malo. Pero eso mismo que está pasando la fiscal del distrito. Ha pasado muchos ciudadanos. Imagínese. Porque hacía la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Quizás muchos dolores de cabeza, que ella quizás, digo yo, no sé, le pudo haber causado a alguien, ahora lo está pasando a ella. ¿Cómo, cómo, cómo da vuelta a la vida? Sí, así es. Porque Jan Alain, Jan Alain, en cualquier momento Jan Alain va a ser llamado. Va a ser llamado, va a ser, sí, que tiene que ser llamado, porque que, demasiadas irregularidades, demasiada, o nunca hubo corrupción. Ahora, yo quisiera que también llamen a los, a los procuradores anteriores, porque no puede ser que en 16 años no hubo corrupción. Y esos archivos y todo eso. Exacto, los archivos. Sí, 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 de, 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 de Rodríguez. Sí, de Alfonso.